¿Qué es el tema de la mente? Una mente que nos ayude a nosotros mismos y que ayude a los demás. He aquí, fijaros, que un día de repente nos encontramos en esta vida secuestrados en esta máquina psicosomática que es el cuerpo y que es la mente. Y este es uno de los más grandes misterios que de repente un día tenemos conciencia de que estamos viviendo esta película existencial, que además lo estamos haciendo desde dentro de este cuerpo, de este cerebro, de esta mente, en realidad en un mundo que no terminamos de comprender, en el que no hayamos respuestas satisfactorias al por qué, al para qué, al cómo. Pero el hecho concreto es que a lo largo de unas cuantas décadas vamos a tener que vivir con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Y podemos hacerlo de dos maneras, o creando constantemente fricción, malestar y añadiendo sufrimiento al sufrimiento, o por el contrario desarrollando una actitud más idónea para que nos permita hallar un propósito, un sentido a nuestra propia vida. Cuando uno comienza a caminar por la senda hacia la libertad interior y uno realmente comienza a tratar de conocerse, lo primero que uno se da cuenta a veces con exasperación y desesperación es hasta qué punto estamos condicionados y estamos limitados. Hasta qué punto la peor cárcel, el peor presidio está dentro de nosotros y hasta qué grado tenemos una conciencia semidesarrollada, muy dormida o aletargada y que está siempre tan asorta de todas las circunstancias del exterior o de nuestras propias situaciones mentales y emocionales, que al final la vida va discurriendo, la vamos quemando, la vamos gastando, sin que realmente estemos despiertos más que en momentos muy extraños. Pero todos nosotros es como si dentro de nosotros degustásemos el sabor inconfundible de la paz interior o de la libertad mental. No sabemos realmente qué son, no las hemos experimentado de una manera plena y total, pero repito, es como si hubiera en nosotros un eco, un eco que nos permite intuir o degustar o saber que hay otro estado de conciencia, que hay otro estado de conciencia, que hay otra dimensión mental o espiritual o como queramos llamarle, a la que podemos acceder si realmente seguimos un trabajo serio sobre nosotros mismos. Seguramente aquí hay personas que siguen habitualmente mi Facebook y sabéis ya que soy un buscador voluntarioso, en el sentido que me defino como torpe porque soy muy lento, pero voluntarioso porque considero que el esfuerzo y la motivación tenemos que instrumentalizarlos para poder crecer y poder desarrollarnos. Partimos de la idea de que estamos en una mente que está en un funcionamiento realmente muy bajo y que nos encontramos en una consciencia crepuscular o semidesarrollada que se haya muy cerca de una especie de estado de trance o de hipnosis. Cuando algunos maestros nos dicen que eres una máquina, quizá nos sentimos extrañados o casi agraviados, pero cuando empezamos a investigar es que sí, nos damos cuenta, somos una máquina. Somos una máquina que estamos de alguna forma condicionada por patrones, por pautas, por modelos, por todo tipo de esquemas y que por eso tenemos que ir recibiendo enseñanzas para ir consiguiendo evolucionar y completar nuestra consciencia. Si nos hemos reunido esta tarde aquí es porque realmente quiero seros provechoso, no quiero pasar soltando unas cuantas ideas y que eso no os ayuden en nada ni a vosotros ni a mí. Todos funcionamos en ese paupérrimo nivel de consciencia que da por resultado que en nuestra mente surjan tendencias nocivas que nos hacen mucho daño a nosotros, mucho daño a los demás. Estas tendencias nocivas Buda les llamaba las tendencias insanas de la mente. Odio, ofuscación, avaricia y otras. Y estas tendencias insanas surgen porque nuestra mente no está lo suficientemente clara, armonizada y equilibrada. Estas tendencias insanas nos dañan, nos afligen, limitan nuestra vida, nos llegan a atormentar y lo que es peor, causan todo tipo de trastornos psicosomáticos y perturbaciones muy graves con la relación en las otras personas o en nosotros mismos. Para que entendamos lo que queremos hacer con nuestra mente, tenemos ahora todos que indagar qué es o cómo funciona nuestra mente. ¿Es una mente que nos proporciona paz? ¿Es una mente precisa y atinada? ¿Es una mente estable y que controlamos? ¿Es una mente que fomenta armonía con nosotros mismos y con los demás? ¿Es una mente libre de patrones, de pautas y de condicionamientos o de automatismos de todo tipo? Si empezamos a indagar sobre nosotros, nos damos cuenta de que esta es una mente discapacitada. Una mente discapacitada en el sentido de que se ha convertido en una especie de fábrica inagotable de sufrimiento para nosotros, para los demás y para el planeta. Y cuando nos damos cuenta de ello, pero de verdad, con convicción profunda, con entendimiento correcto, cuando nos damos cuenta de ello, solo hay dos opciones. ¿O me resigno a esta mente conflictiva y neurótica y que crea tanto dolor? ¿O trato de poner todo en los medios para cambiar la mente y disponer de nuevas actitudes y poder ascender a planos más elevados de conciencia y entendimiento que le den otro propósito, otro sentido a la vida? Si realmente queremos cambiar la mente, tenemos que orientarnos hacia una meta. Esta meta es la libertad interior. Y esta meta tenemos que convertirla en nuestro Dios. No vale como una idea, no vale como una ensoñación, no vale como un meliflo o débil propósito. Esta meta es nuestro Dios. Lo que quiere decir que tenemos que poner nuestro entusiasmo, energías, esfuerzos, en base a ir caminando hacia esa meta que es la elevación de la conciencia y poder ascender a un tipo de mente realmente humanizada y libre de tendencias insanas y donde por el contrario puedan surgir y promoverse tendencias sanas como son la claridad, el sosiego, el amor, la compasión, la alegría por los éxitos ajenos que es el antídoto de la envidia y la cualidad de cualidades que es la ecuanimidad.